¿Cuál es el tema vos? Vámonos inmediatamente en este comienzo de fin de semana con el tema de la noche. ¿Cuál es la diferencia entre josear y lamber? Es decir, josear, un término anglosajón, hustle, que es afanar, trabajar, buscarse el peso, trabajando duro, y lamber, ¿usted sabe? Como dice la señorita vos, josear es hacer su diligencia, es trabajar, es buscarse su dinerito. Ahora, hay gente que se peina para adelante y de muy mala manera. No se asocia con el lambón y el joseador. Lo que pasa es que muchos lambones dicen, no, yo estoy aquí en joseo, mentira. Ellos no están joseando, eso es mentira, eso es pura falacia. Como en su término, eso es mucha falacia. Una persona que josea, una persona que busca la manera de íntegramente pues tener la oportunidad de obtener cosas sin hacerle daño a los demás. El lambón, si tiene que tirarte por la borda para conseguir lo que él quiere, pues te tira, sin problema. Es traicionero. Todo el lambón es traicionero. Porque a medida que cada quien le vaya representando interés, va a tirar para adelante. Si usted no le genera interés y el lambón quiere llegar a una posición y tiene que tirarlo para adelante, mira, ahí me sale un mambo del sujeto, eh, o de Omega. Es una cosa así que me sale. Ahí sale bien el sujeto. Sí. Ahí sale el sujeto, eh. Ey, a ti. Tú, mimito, que me estás mirando, no te sale. Nunca lambón en este coro. Así no. Tienes que aprender, amor. Como dice Lady, hacer tu diligencia y no venir a decir que tú estás joseando, ni que buscándote lo tuyo. No, amor, tú sabes. Literal. Así no. El lambón habla mal de todo el mundo. Ay, sí. Ay, sí. Y le celebra luchita a todo el mundo. Oportunista. Tú el amor es oportunista. ¿Tú sabes qué es el lambón? Un oportunista. El lambón le gusta mucho buscar la manera de, bueno, yo me junto contigo, eh, hablo de, de, de Lady contigo, pero cuando tú te juntas con Lady, entonces tú vienes y hablas de ti con Lady. ¿Será de ti? De mí habla con Lady. ¿Usted me entendió? Lo que hay es que al final busca la manera de que, como dice, dice más de Juan lo de Luca que lo de Pedro, más lo de Juan. Olvídese de eso. Lo que hay es que el lambón le gusta hablar de los demás y así mismo como se sienta con otro, hablar de otra persona, así mismo se va a sentar a hablar de ti. Lo que Juan dice de Pedro. Dice más de Juan que de Pedro. Exacto. Yo entiendo que realmente son dos términos que distan uno del otro porque una persona que trabaje, que se busca lo suyo dignamente, o sea, no tiene nada que ver con un oportunista que anda viendo a ver de quién se aprovecha o de qué se agarra. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Inmediatamente la gente tiene comentarios a través de las redes sociales. Diga, señorita, vos. Hacemos parada en el Facebook de Buena Noche y encontramos el comentario de Ibelca Ureña. El joseador no escatima esfuerzo y lucha para alcanzar su o sus objetivos. Mientras que el lambón le encanta llegar de paracaídas a los lugares donde no ha sido invitado. Él se invita solo y no conoce la vergüenza. Ibelca Ureña, esa es mi mami. No tiene nervosa. ¡Ay, linda! Un beso para mi mami. Don, usted tenía su lamboncito atrás. Legal. Usted tenía su lamboncito atrás. A mí no me gusta eso. Pero si lo ha tenido, lo ha detectado dentro de su hábitat. Por supuesto. Antes ya no. ¿Qué usted hace, por ejemplo, para sacar de circulación a una persona que esté cerca de su... de usted y que sea un lambón? Es que es lo primero que los dos no tienen vergüenza. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo la señorita? No, qué es. ¿Ibelca qué fue? Ibelca Ureña. Mi mami, alias mi mami. Saludos a la mami de Ari. Ah, Ureña. Empezó a que era un lejo, decía ella. No, que mami siempre me dice, yo siempre estoy activa viendo el programa de este Manhattan y tú no me mandas saludos. Ay, mami tan linda, te amo. Esa es ella. Es que todos los ricos tienen que tener su lambón atrás. No, no. Depende del rito que sea. Son esos ricos que se hacen, que vienen de pobres y andan siempre con los ramitos atrás. Pero un rico de cuna no anda con ese tipo de... Oye, ¿qué pasa? Regularmente, en esa parte de secundo, por ejemplo, un viajero, cuando viene, siempre tiene su guarematico. Que a ese guarematico le dicen lambón también. Ahora, es el que le va a comprar la fría, es el que le consigue la carajita que le gusta, es el que busca la forma de que cuando van a pagar la cuenta, se lo pasan a él para revisar la cuenta para que no esté pagando de más. Y el que inventa la cocinada y la vaina en el coro para que el Yorkie se sienta bien. Ese es el guarematico. Eso te iba a decir que el lambón es una persona, es un personaje que tiene la particularidad el chef, prepara a Juca, eva tender. El tipo hace de todo. O sea, sin duda. El lambón, Emma, el lambón a tal lejos sea la jevita al que tiene el dinero. Miren cómo usted, miren cómo usted... Desarrolla ese tema, miren eso. Miren cómo usted ya entiende los trucos. ¿Qué es lo que es el lambón? El lambón hace de todo. Dígame, dígame las tres cosas. Usted quiere que yo lo repita de nuevo. Miren qué cosas. Características de un lambón. Características de un lambón certificado. El lambón es chef. Prepara a Juca. Es para tender. Posea a la noviecita para que tiene el dinero. El lambón hace de todo. Y cuida, es más. Me atrevo a decir que el lambón es parte de la idiosincrasia del dominicano. Sí. Ahora, si el lambón, si el lambón supiera lo feo que se ve y la caba que le dan, siempre, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que ese es el lambón. No lo hiciera. Eso es feo, no. Y usted lo ve, miren este lambón, el lambón como ella. No, pero más cuando vienen de Nueva York, hay que ser cierta. Se le olvidó algo a Lady de esas características del lambón. ¿Cuál? El lambón, si tiene que prestarte la habitación, prestar la habitación tuya para que usted pueda hacer sus necesidades, también la presta la habitación. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por eso? No, que yo he tenido mis amigos que son guatemáticos. ¿Tú sabes? Yo le tengo miedo a esa gente. Pero, pero también son un mal necesario porque esa gente también, hay que tenerla cerca pero no tan cerca. Esto es un asunto de saber medir y de balancear a las personas que tú vas a tener cerca tuya porque son personas que también a veces tú las necesitas para ciertas cosas que tú no te atreverías a hacer. Para favores, aprovecharte. La gente en las redes sociales opina, señorita Bosque, dice en las redes. Jonathan desde La Romana dice, yo soy un lambón declarado y no me da vergüenza. Y grande el lambón cuando va abriendo. Abran, 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 abran. Venga, gente, abro, abro. Pueden comenzar a llamarnos los de Nueva York, Puerto Rico, Canadá y República Dominicana. Pueden hacerlo a través de la línea que se mantalla. Que me llame, 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 que me llame. Va a ayudarte, mor, ese coro. Va a ayudarte. Hola, buena noche. ¿Usted quiere el cambio? Bonito. En el 2020. Vive. Desde los tiempos de sus gritos y las pone. ¿Tú sabes? Ajá. Cuando la mujer quería topar el mando de sus gritos que no la dejaban, no la pone. No, 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 oye, yo entretengo de sus gritos. Oye, el lampón que me va a ganar de vivir, ya que siempre se le va a los 15 años, se lo hace, se lo quita también. No hay una cosa que se le va a ganar con el lampón. Yo no he visto una cosa así. No he visto un lampón que se hace una comida mala. Sí, es verdad. Búcaro. No hay un lampón que se hace un trago malo. Bebe de todo. El lampón que se ha dispuesto siempre a la necesidad y a comprar el arroz en cualquier momento que se ha abierto de madrugada. Qué fuerte. Oye, este país y el lampón no pueden vivir. Tiene que haber, tiene que haber, ¿tú sabes qué otra palabra a usted se le olvidó que usted dijo, jefe? Hay una palabrita que siempre dice el lampón, patrón. 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 Patrón de rosa. Buenas noches, bueno rico, buenas noches, estamos conmigo, nos vemos la noche. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy bonito, buenas noches, está bueno, mi cara ya se nos da bien, buenas noches.